y hola amigos de las redes hola amigos de youtube que tal estáis yo soy Paco Mike Alfa y esto es Retro Deportivo y hoy vamos a jugar un jueguito de Game Boy Advance o de portátil de baseball que es baseball advance ahí lo tenéis uy que se me ve mal y nada dice aquí Wikipedia dice salió en Japón como Greatest 9 es un juego de deporte de la Game Boy Advance desarrollado por Smile Beat y que salió y que es sacado a la venta salido de la venta no sacado a la venta por THQ en marzo del 2002 generalmente tuvo buenas críticas tuvo buenas críticas en su salario en su lanzamiento y es la última el último en la última el último juego a ver si me sale el último juego de la serie Greatest 9 vale mi idea en fin dirigido por Takaya Hasegawa aquí diseñadores Tomoko Hasegawa Noboru Yoshitawa y eso salió en Game Boy Advance y ya está no salió en ningún otro sitio más pues aquí dice que tiene mecánica por la mecánica tiene cuatro tipos cuatro tipos de juego no exhibición temporada playoffs y de juego con las selecciones del 2001 vale o sea que esto que supongo que es de la Major League Baseball esta o como se llame no lo sabemos dice de los 30 equipos de la Major League si estaban disponibles para seleccionarse y cuatro estadios Safeco, Safeco Field, Rayleigh Field, Fenway Park y Pacific Bell Park, perfecto, en fin, muchas cosas, voy a ver si lo puedo poner y en un momentino vuelvo, bueno, un momentino, para vosotros no va a existir ni momento ni nada, va a ser automático, vale, y ya estamos aquí, yo creo que, a ver, ¿se ve el ratón? No, no se ve el ratón, perfecto, entonces yo le doy aquí a esto y hago así y debería empezar a verse, ahí estamos, por cierto, le pone Presented by Sega, o sea, es un juego de Sega también y a ver qué tal se da, ahí estaría sonando la música y si hago así que se para, no, no se para, perfecto, pues no se, bueno, y puedo, no, claro, no, No puedo controlarlo, pero ahora sí, vale, pues va a saltar, va a saltar algún tipo de intro o algo así, se ha quitado la música, perfecto, ah, sí, sí, mira ahí, licencia de Nintendo, vale, vale, smile beat, perfecto, 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 vale, 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 como ya sabéis, y nada, lo que he dicho tenemos aquí exhibición, temporada, play-offs y all-star, vamos a jugar una exhibición parece que le he dado a la A y aquí, esto que es cara y cruz, venga y con quien queremos jugar pues con los, no sé con los Yankees no me sé los logotipos, no me sé los logotipos, estos son los Red Sox no tengo ni la más mínima idea estos son, ¿dónde están los broncos de Denver? los broncos de Denver serían la B venga, los broncos no, no, precisamente he elegido a los Red Sox, pero si hemos elegido aquí a la B y esos son, ah, los Boston, claro, Boston Boston, vale, vale, vale precisamente he elegido a los Red Sox entonces los broncos son los broncos de Denver, por lo tanto la D uy, le he dado para atrás pues no, son los los Tigers Denver, ahora mis conocimientos de de geografía mínimos conocimientos de geografía Denver está al este o al oeste yo creo que yo creo que ah, vale, vale, vale el del este tenemos estos de aquí estos son los centrales y estos del oeste y no tengo ni idea, ¿eh? pues no tengo ni idea ¿cuáles son los broncos de Denver? a ver estos, aquí los Orioles, bueno, ya que estamos los vamos a ver todos estos son los Yankees, vale esos sí los conozco Tampa Bay Tampa Bay estos, ¿quién son? los Twins de no se sabe qué esto se pone White Sox, ah, amigo White Sox los Indians los Royals los Royals los Red Sox que ya lo hemos visto los Angels Angels Street Angels Mariners los Toronto Rangers no tengo ni idea estos son estos son de Canadá, seguro así que los Blue Jays pues nada no me queda otra que jugar con los con los Boston Red Sox con los Boston Red Sox y vamos a jugar contra ¿de quién podemos jugar? contra Kansas City por ejemplo o sí, venga contra Kansas City Kansas City Royals supongo que son Kansas que es Kansas City vale y a ver si sé jugar tenemos aquí Safeco vale pues yo creo que el más aquí el centro el que tenga más cerca este yo creo que este tiene más cerca más posibilidad de hacer home runs nivel veterano rookie rookie yo sé que soy rookie totalmente error lesión y viento así no sé a ver si puedo hacer algo interesante y tenemos a los que van a jugar perfecto yo estoy todo igual game settings va a ser running manual automático vamos a ponerlo manual a ver qué pasa luego en el en el estoy fatal de la alegría en el jugaremos otro partido all-star si este se alarga mucho pues no jugaremos ninguno más y en el all-star ya lo pongo automático si veo que esto no funciona bien vale vale y esto vale veo que puedo controlar bien esto ya lo había visto yo en play vale 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 esto está fenomenal me dice más o menos cuando tengo que batear vale vale esto está genial 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 así se puede jugar vale eso es pola perfecto bueno esto es fácil esto está hecho para tontos ah pero claro pero hay que darle antes Paco hay que darle antes hay que verlo venir vale vale tengo que tener unos reflejos interesantes no puedo hablar no puedo hablar buena curri curri y no puedo hacer que corra más tío pero tío movete pues yo le he dicho que fuera por la segunda base en fin vale 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 uy tarde tarde venga cuando lance a ver lanza 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 ahí tenemos que estar pendientes eso es buena y eso la va a coger al vuelo ah pero me gusta el juego me gusta muchísimo porque claro es facilito darle a la pelota bueno a ver es un decir venga venga hay que estar más rápido mucho más rápido yo tengo unos reflejos malísimos para eso a ver venga bueno yo creo que podemos puedo iremos mejorando iremos mejorando venga vale uy bueno sale volando sale volando y uy casi vale 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 quieto quieto esto me gusta me gusta me gusta puedo controlar la defensa bueno cuidado que descubrimiento de juego venga y esa se va venga venga que pasa si le doy a la B strike pero esto es como muy fácil vale 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 hijo de una ahí vale 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 ellos van a hacer van a hacer carrera vale strike bueno una carrera pero hemos eliminado a uno de sus batedores venga buena buena y uy no llega no llega no llega pero esto es como complicado o sea hay que estar muy atento a las cosas vale eso es strike strike y y y y bola bola vale strike out vámonos dos eliminados dos eliminados vámonos a por otro más no 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 ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo dónde está mi jugador? Es que no lo puedo saber. Vamos, strike. Otra vez al mismo sitio. Y falta. He dicho falta. Vamos. No le das strike out. Y venga. 1-0 para ellos. Pero aquí viene Paco. Aquí viene Paco. Viene Paco con el bate. Pero antes hay que darle antes. Hay que darle antes Paco. Vamos. Qué claro. Es que ahí está la cosa. Uh, le da muy pronto. Le da muy pronto. No me lo puedo creer. Uh, ahí. Claro. Tengo que apuntar. Tengo que apuntar. Tengo que apuntar. Hay que estar más atento. Difícil, ¿eh? No, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Vamos. Vamos. No, me lo creo. Pero se ha botado. Se ha botado. ¿Qué ha pasado ahí? Uf, complicado. Complicado, complicado. No es tan fácil, ¿eh? Como parece, me gusta. Que se le ve el... Pero bueno, se va afuera. Vale, vale. Venga, va. Va. Eh, pero si le he dado... Ah, amigo. Amigo, que puedo cargar el bate. Puedo cargar el bate. Nada. Difícil defender. Eso hay que tener unos reflejos. Cuidado, ¿eh? Me van a machacar. Strike. Me encanta la música. Strike. Esto se la tiras aquí abajo y... ¿Y qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué bola? ¿Qué bola dices? Strike out. Vámonos. Vámonos. Fácil, fácil, fácil. Nada. Strike. Y... Qué lento. Qué lento estoy de reflejo, ¿eh? ¿Qué tengo que pensar? Yo no tengo la mentalidad en... Estas cosas americanas. ¿Cómo que bola? Strike. Tiene las tres bases llenas. Cuidado, cuidado. Vamos, Strike. Strike. No. No me lo puedo creer. No me lo creo, ¿eh? Qué mentira. Qué mentira. Pero sí que es muy difícil defender. Uy, ahí. No, no. No, no vale. No vale. Vamos, Strike. Strike. Y... Strike out. Vámonos. Pero ya está, ¿no? Qué lento, qué lento estoy de reflejo, ¿eh? Me están machacando. Vamos, Strike. Strike. Strike out. Vamos, ya está, ¿no? Cambiamos, venga, cambiamos. Vamos a intentarlo una vez más. A ver si puedo batear bien. Vamos. Me lo eliminan, me lo eliminan. Pero le he dado, le he pegado. Aquí puedo cargar, puedo cargar. Sí, puedo cargar. Vale, vale. Pero, ¿esto cómo funciona? Vale, buena, buena, buena. Vale, vale, que la cargo. Vale, vale, vale. Vale, vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Puedo cargar el bate y entonces es mucho mejor. Vale, vale, y ahí es que me adelanta. Vale, 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 venga, dale ahí. Buena. Ay, qué... Vale, 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 pero vamos aprendiendo, vamos aprendiendo esto poco a poco. Cuando acabe el partido ya lo entenderé correctamente todo. Vale, eliminado. Está eliminado. Está eliminadísimo. Venga, strike. Uy. No me digas, no me digas, no, no, eh. Vamos, vámonos. Aire. Strike. No. Uy, pero se iba, eh. No, me lo creo. Mmm, ha llegado de milagro, eh. Venga, va. No. No me lo puedo creer. Ya tienen dos bases llenas. Tenemos que eliminarle. Tenemos que eliminar a otro bateador, sí o sí, eh. No me digas eso. No me digas eso. Vamos. Vamos. Tremenda, tremenda captura, eh. Tremenda captura. Venga, a esto se le da la vuelta, eh. Venga, va, va. Uf, me adelanté, me adelanté. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cómo baja el cuerpo, eh. Uf. Vale, 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 vale. Quieto, 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 quieto que estoy, eh. Vamos. Y la va a coger al aire, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Me gusta como unos tienen el círculo más grande que otros. Vamos. Vamos. Vamos, corre, 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 corre. Bien, bien. Primera base. Primera base. Vale. Vale. Vamos. Ah. Bueno, bueno, venga, va. Poco a poco. Poco a poco. Vamos. Y esa, eso es hand run, ¿no? No. No lo creo. Y no puedo mover a mi base. No sé por qué. O sea, van una a una. Venga, vale. Vale. Vamos. Vamos. Pero, ¿queréis moveros? ¿Queréis moveros? Ah, vale, vale. Que, 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 claro. No me acordaba que la Game of Thrones tenía L y R. Claro, con el L y con el R. Uy, no, no. Quieto, quieto. Quieto. Bueno, una carrera, una carrera. Y tenemos las tres vasos ocupadas. O sea, podría darse el caso que empatáramos el partido ahora, ¿eh? ¿Vale? Vamos. Vamos. Dime que sí. No, 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 no. No. Lo estoy disfrutando, ¿eh? Me está gustando el juego. Me está gustando. Me está gustando mucho. Bueno, fuera. A tu casa. No, 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 no. No, no, no. Vamos. 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 Buena. No, no me digas eso. Buena. Out. Y ya se van. Vamos. Vámonos. Vámonos. Bateamos otra vez. Va, va, va. Esto se le puede. Quinta, ¿eh? Uf. Demasiado pronto. Dale, dale, dale. Uf. Y. Me está gustando. Me está gustando. Vamos. Vamos. Dale. Uf. Qué linda, qué linda. Dale, dale, dale. Vamos. 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 No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo muevo la base? No sé. ¿Cómo? No sé cómo llevarlo a la segunda base, ¿eh? Vamos. Uf. Eso lo va a pillar, lo va a pillar. Qué pina que no llega, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Recupera la base. Vale, todavía tenemos el bateo. Buena. Buena. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? No sé. No sé qué estoy haciendo. No sé. No sé por qué se ha vuelto. Ha sido idiota. Y no ha querido. Vale, strike. Strike. Uy, uy. No, no me lo creo. No me lo creo que haya llegado a la base. Strike. Out. Uf. Qué bien, tú estoy de reflejo, ¿eh? No. No, no, no. Hola. Aire. Aire. Ay, qué tonto. Qué tonto, claro. Tontísimo. No me he dado cuenta. No sé por qué no se eliminan todos. Pero si esto de toda la vida se eliminaban todos, ¿no? Vamos, fuera. A tu casa. Bateamos, venga. Bateamos. A ver si puedo hacer algo mejor la cosa, el asunto. Venga, va. Vamos. Y eso... Uy, no sé. No ha llegado. Vale, 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 vale. Venga, vale. Parece ser que he conseguido moverlo a la segunda base. Venga, va. Dale. Vamos. Vamos. Y... Llega. Vamos. Dos, cuatro, ¿eh? Dos, cuatro, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, que estamos ahí. Uf. Vamos, vamos. Vamos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Ojo. Tres, cuatro. Se viene remontada. Se viene remontada. ¿Vale? Vamos, vamos. Vamos. No llega, no llega, no llega, no llega. Pero hemos hecho otra carrera. Hemos empatado. Acabamos de empatar el partido. ¿Va? Vamos. Y va. Buena, buena. Buena, buena. Posibilidad de ponernos por delante. Le va a la mano. Va. Bien, 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 bien. Buena. Buena, no. No tan buena. No tan buena. Parece que vamos cuatro, cuatro. ¿Y en qué entrada estamos? ¿Dónde lo dice? Sexta, no sé. Strike. Strike. Y a esa no le das. Ni de broma. Pa' tu casa. Strike. Bueno, bueno. Tremendo. Ay, se va. Vamos. Facilísimo esto, eh. Strike out. Otro batedor que se va a su casita. Al banco. Al banco Sabadell, ¿no? Tremendos chistes. Malísimos chistes. Oh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Estaba intentando darle a los botones. De hecho, hay alguna cosa rara. Strike out. Esto es muy fácil, eh. Muy fácil. Top seven. Creo que son nueve entradas. Así que... Cuatro, cuatro. En la séptima. Vamos. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va a ir. Se va. Se va. Oye. ¿Qué ha pasado? Tiene manos de... De colador. Va. Vamos. y porque la he intentado porque la he intentado la he querido intentar, no sé he confiado en la velocidad de mi jugador me acaban de eliminar a dos y me voy ya me voy ya, correcto séptima para ellos ahí estamos y optimalísimo de la energía ahí estamos, strike strike out, primero que se va para su casa uy, me cago en y ha llegado el primer base ah, está la cosa tensa está la cosa tensa, eso es strike strike y llenan la primera y la segunda base vamos hay que estar más rápido Paco, Paco hay que estar más rápido strike música de tensión la música del y no me lo creo no me lo creo que llenen las tres bases hola hola no no me lo puedo creer no, vamos que mentira strike que mentira que mentira como me van a ganar el partido aquí en tremendo engaño uy, porque he lanzado esa bola curva bueno, pues tenemos que remontar 4-6 va, a ver si se puede un poco mala un poco mala no sé no sé ir a la segunda base no sé ir a la segunda base así que me he tenido que comer esa ahí va, dale y vamos vamos pero queréis moveros queréis moveros vamos vamos, vamos 5-6 5-6 ojo ojo va emoción máxima emoción buena, buena no, no, no no qué ha pasado pero por qué no lo entiendo por qué se ha ido para atrás vamos vamos no yo no sé por qué se ha ido por qué por qué duda por qué yo no sé cómo hay que darle empate ahora mismo el partido vamos vamos hay que seguir hay que seguir venga 7-6 nos ponemos por delante tremenda emoción tremenda emoción en la octava mmm como he ido aprendiendo a jugar a medida que avanzaba el huevo y tenemos que batear tenemos que batear vamos y qué pena y out 2 pues nada 7-6 octava toca a ellos buena buena eh por qué amigo mío venga strike y strike out vamos vamos venga bien 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 y esto aquí puedo es que puedo seleccionar el tipo de por la curva ¿no? y este eliminado vale 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 o sea dándole para arriba para acá para aquí ¿veis? el icono de la derecha seleccionamos lo que queremos yo quiero eso uy strike vámonos este glider venga este glider strike otra vez y ahora vamos a darle por la curva aquí esta vamos strike tenemos que dejarles a cero si hacen una guerrera tendríamos que remontar va y nada 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 venga última última entrada vamos vamos tenemos una a ellos y una a nosotros bueno vámonos vámonos pero corre corre muchacho corre 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 va va buena 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 tenemos uno en la tercera base ya se puede vámonos vámonos y casi honrón casi llega 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 segunda base vámonos tremendo calidad bueno mira el círculo que tiene este le va a dar sí o sí pero claro pero tiene que tiene que llegar tiene que entrar dentro uuuh claro le va a dar sí o sí si yo tengo puntería claro uuuh y uuuh y la va a coger la va a coger me lo elimina me lo elimina me elimina dos me elimina dos porque he sido idiota vamos vamos uuuh strike vamos ahí va uuuh tremendo esa la va a pillar la va a pillar la va a pillar la va a pillar no la pilla no la pilla no la pilla no la pilla no sabemos por qué vamos segunda base segunda base tenemos la segunda base que torpe el tío que torpe el amigo uuuh claro va 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 uuuh buena y la va a pillar pues nada tenemos que defender un 8 o sea 2 si me hacen 3 carreras habremos perdido vamos buena 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 strike buena strike out primero que se va afuera vale venga nada strike y vamos a darle aquí pero ¿qué ha sido eso? no me lo puedo creer no no vamos fuera 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 uno que se va a su casa vale venga vamos a intentar esta bola curva que yo no sé cómo se hace ahí está uuuh que metida de patas por no decir cagada no 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 vamos fuera a su casa y hemos ganado ocho ocho seis vámonos 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 yo no recuerdo ganar en un juego de béisbol a la primera como le hemos dado la vuelta ellos empezaron ahí poniéndose en cuatro carreras y le igualamos en la sexta y luego le volvimos a remontar sí sí porque se ponieron con seis y nosotros teníamos cuatro he hecho esas cuatro las últimas dos entradas espectacular aquí me encanta me encanta el juego me ha gustado me ha gustado venga y rápidamente vamos a ver qué tiene de especial el All-Star vale venga en este mismo en el Suffolk Rookie es que está en Rookie claro también está en Rookie vamos a meterle dos innings error injury sí y aquí game settings vamos a poner la defensa automática y el base running automático para ver qué hace qué hace breve breve partido breve partido aquí con con los All-Stars vale vale vuelvo a darle amigo bueno y esa es buena esa es buena corre 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 vale y ocupa la segunda base los amigos de color azul yo quería ser los rojos pero bueno y esa me la van a pillar al aire sí 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 se ve a venir falta falta vale dale amigo y esa la pillan al aire otra vez porque estamos con los All-Stars los All-Stars pues tendrán que hacer las cosas bien ¿no? ¿verdad? ¿es con eso amigo? vamos y esa la pillan al aire otra vez no no parece ser que no parece ser que no venga 1-0 1-0 tremendo J. González ¿qué me haces? J. González J. González hay que bater más rápido ¿eh? buena falta de J. González va, va vamos J. González y no es buena no es buena J. González J. González está llamado a hacer cosas grandes vamos venga va buena ay que mal he dicho buena por decir algo venga va 1-0 y strike vamos a darle a kill a ver ¿qué pasa si hago la bola curva? no pasa nada no pasa nada y buena buena casi ¿eh? cerca del home run pero no que no hemos hecho ningún home run en todo el juego por cierto ay que error no sé por qué hace eso buena strike le voy a dar para abajo a ver qué hace buena buena otra vez para abajo y out y nada nada fuera para tu casa amigo el star y nos toca batear en la segunda y última entrada la primera base a ver si podemos hacer un home run yo no quiero otra cosa en la vida no tampoco out volvemos a ocupar la primera base difícil hacer un home run yo creo ahí va a estar difícil no no llega vuelve vuelve nada bueno defendamos esta esa carrera que hicimos strike no 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 ah vale que la defensa es automática la defensa es automática vale strike 97 millas por hora vuelve la rápida y cuidado 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 nada no tienes nada que hacer amigo está a punto de darle la primera base, si le golpeo con la pelota, con la bola, le regalo la primera base y hasta luego perfecto perfecto victoria por 1-0 no necesitábamos más me ha gustado mucho el juego, me ha gustado y las estadísticas Clemens los guardeadores Ichiro tenemos un Ichiro supone que son reales tiene la licencia del juego suelo decir que es un juego inapelable un juego que no tiene nada no hay que decirle nada Juego de golf, The Gameby Aspans vuelve a a no defraudar a satisfacer a colmar las expectativas y nada darle a like suscribiros y nos vemos en la siguiente hasta luego Adiós Adiós Adiós